Chile es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático. Prueba de ello han sido los aluviones, las sequías e incendios forestales que hemos enfrentado en el último tiempo y que día a día se hacen más frecuentes. Sabemos que no hacer frente a las consecuencias del cambio climático tendrá un impacto en la población más vulnerable del país, en nuestros ecosistemas y también en nuestra economía. Todo lo que ha ocurrido este último año es solo una muestra de lo que podría pasar si no actuamos ahora. Tenemos claro que las distintas actividades que realizamos a diario son las culpables del cambio climático y que sus consecuencias sigan avanzando. ¿Pero sabemos realmente qué es el cambio climático? El cambio climático es el aumento de la temperatura de la tierra provocada por nuestro propio comportamiento, por el uso de combustibles fósiles como el petróleo, la gasolina y el carbón, la deforestación y los residuos que generamos, entre muchas otras cosas. Actividades cotidianas como el funcionamiento de una industria, calefaccionar tu hogar en los días fríos, la generación de energía para nuestras casas, la agricultura, el transporte, generan gases de efecto invernadero y son estos los que provocan un incremento en la temperatura en el planeta. 97 de cada 100 expertos mundiales coinciden en que nosotros mismos, todos, estamos provocando el cambio climático. Es por esto que es fundamental comprender de qué se trata y cómo nos está afectando, ya que es principalmente a través del gas que nosotros emitimos y que se genera la huella de carbono. Ingresa a mma.gov.cl slash quiero mejorar mi huella y entérate de las toneladas que emites y cómo disminuirlas. Es un hecho que si no cambiamos nuestros comportamientos, seguiremos sufriendo las consecuencias. Pero, ¿realmente esas consecuencias nos afectarán a corto plazo? ¿Te has fijado que llueve en lugares que antes no llovía o que llueve en otras épocas del año? El aumento de la temperatura de la Tierra afecta directamente a la naturaleza, y por consiguiente a nosotros mismos, sin excepción. Si no actuamos ahora, seguirá disminuyendo el agua dulce natural disponible para el planeta y vital para el ser humano, afectando también a los ecosistemas y a las especies. Y claro, también afectará a nuestra salud y a toda una sociedad, perjudicando la seguridad de las personas. Es por eso que Chile, junto a otras 194 naciones que integran la ONU, se reunieron este año 2015 en París, en el marco de la COP21, para enfrentar unidos el principal desafío de la humanidad en toda su historia, el cambio climático. Cada país presentó su contribución nacional tentativa al cambio climático, y se generó un gran acuerdo en conjunto, asumiendo metas vinculantes de reducción de emisiones. La presidenta Bachelet anunció en septiembre de este año que Chile se compromete a disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero en un 30% al 2030 por medios propios, y la reducción de hasta un 45%, sujeto a financiamiento internacional, con el objetivo que la temperatura no aumente más de 2 grados a nivel mundial. Incentivando la descarbonización de nuestra economía, impulsando el crecimiento verde a través de energías limpias y renovables. Sin duda es un compromiso ambiental ambicioso, y sujeto al desarrollo del país. Para alcanzar nuestra meta de reducción de emisiones, las principales medidas son fomentar las energías renovables no convencionales, como lo establece la Agenda de Energía, la Ley de Eficiencia Energética, la entrada en vigencia de 14 nuevos planes de descontaminación a lo largo de Chile para el 2018, la generación de impuestos verdes a emisiones contaminantes de generación eléctrica y automóviles, la reforestación de 100.000 hectáreas de bosque nativo. Pero no se trata solo de mitigación, sino que también es necesaria la adaptación. Y dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, está también el compromiso de crear nueve planes sectoriales en biodiversidad, salud, pesca, infraestructura, recursos hídricos, ciudades, silbo agropecuario, energía y turismo. Enfrentando así el problema de manera descentralizada en el territorio. Enfrentar el cambio climático no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino también un compromiso que debemos asumir todos los ciudadanos del mundo. El cómo vivimos, consumimos, calefaccionamos o nos transportamos impacta en el medio ambiente. Por lo tanto, el principal desafío ambiental de esta generación debe ser un esfuerzo de todos. Si nosotros hemos cambiado el mundo, ahora nos toca a nosotros cambiar y adaptarnos a él. El cambio climático necesita de tu cambio. Hay acciones que realizas a diario que con pequeños cambios podríamos lograr grandes cosas. Utiliza el agua de forma inteligente. No dejes la manguera corriendo cuando riegas tu jardín. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Junta agua en un balde para lavar el auto. Coloca una botella de plástico de 2 litros llena de agua en el estanque del baño. Cada vez que se descargue estarás utilizando menos agua. Cuida la naturaleza y prolonga la vida de todos. Planta tu propia huerta con hortalizas, plantas medicinales y hierbas. Si vives en zonas rurales, aprovecha de obtener tus propios productos. Cuida los árboles que rodean tu casa y si puedes, planta uno. Usa transporte sustentable. Descongestiona el planeta y tu ciudad. Si te quedas cerca a tu trabajo o lugar de estudio, trasládate en bicicleta o caminando. Si recorres grandes distancias, prefiere el transporte público o comparte un auto. Mientras más personas se trasladen en él, menor será tu huella de carbono personal. Prepárate para las emergencias. Limpia las canaletas, los sumideros, repara los techos y estructuras de la casa que puedan dañarse con una lluvia o volar en caso de vientos fuertes. Recuerda que las lluvias hoy en día no tienen estacionalidad, por lo que estar atento todo el año es fundamental. Ten siempre a mano linterna, pilas y un botiquín básico para emergencias. Cuida tu salud y la de tu familia. Limpia, desinfecta y airea tu hogar todos los días. Si estás en el campo, cuídate de los roedores. No acumules basura. Eso aumenta la posibilidad de enfermedades. Trata de reciclarla mientras te sea posible. Con nuestro compromiso para el Acuerdo Climático, estamos fijando claramente el tipo de desarrollo que queremos para Chile. Un crecimiento verde, bajo en carbono, que fomente tecnologías limpias y renovables, y que finalmente permita que nuestros hijos puedan vivir mejor en el Chile de hoy y en el del futuro. Si no cambio yo, cambia el clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!